MÉXICO 1521 Esto es México 1521. Hoy nos acompaña Guillermo Cejudo, profesor e investigador del CIDE, especialista en federalismo y políticas públicas. Bienvenido. Encantado, muchas gracias. Guillermo, desde tu práctica profesional y mirando la herencia de los 500 años desde la caída de Tenochtitlán, ¿cómo avizonas el futuro de México? ¿Qué debería cambiarlo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues mira, como me dedico a estudiar pobreza y la acción gubernamental dirigida a mejorar las condiciones de vida de las personas, yo creo que la agenda de discusión hacia adelante y los retos que como país enfrentamos tienen que ver con problemas ancestrales, pero que requieren soluciones innovadoras hacia adelante. La violencia, la desigualdad y la pobreza. Los tres son temas que no son nuevos. Podemos rastrear en siglos el origen de cada uno de ellos. Pero lo cierto es que las condiciones que el país vive hoy requieren soluciones innovadoras y eficaces. Más allá de ideologías, posiciones políticas y más allá de decisiones que se queden solo en el marco legal, necesitamos políticas públicas que empiecen a cumplir la promesa de un país en el cual todos podamos vivir en paz, en una convivencia donde nuestra seguridad física y emocional no esté consistentemente amenazada. Tenemos la necesidad de construir un país donde hay oportunidades iguales para todos, donde la cuna no determine tus oportunidades futuras, sino que haya mecanismos y oportunidades de movilidad social y crecimiento para todas las personas. Y finalmente, pobreza. Un país en el cual estas cifras regulares de millones de personas en condiciones de pobreza pues empiecen a hacerse cada vez menores. Porque esa es la promesa que tenemos como país en nuestra Constitución. Nos habla de derechos sociales a los cuales todos deberíamos tener acceso efectivo. Y hoy no es así. Ni en educación, ni en salud, ni en seguridad social. Y creo que ahí tenemos un gran trabajo hacia adelante y que es el reto existencial del país para los próximos años. Muchas gracias Guillermo Cejudo. Esto es México 1521 Hoy. Acompáñenos en la próxima cárcel. 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 Y 23, ¡SA! Gracias.